Maldita cazadora de demonios Así que tú eres la cazadora de demonios 108 No eres más que una niña Malditas cazadoras de demonios Os destruiré junto con el sello Era un enviado del rey Leoglans Del reino de Camelyard Quiere que acuda a la catedral de Canterbury El arzobispo va a anunciar un importante mensaje divino Al parecer el rey Lávig desea alzarse como soberano del reino de Brogles Y quiere tener la aceptación de todos los señores que allí se reúnen Somos la civilización superior Algún día el mundo entero conocerá la paz de Roma Qué pena Podría haberte dado Roma Pero ahora verás como todo lo que amas morirá Esta noche Una lástima malgastar tanta belleza Entonces será tuya? Haremos un trato Mátame y vivirás Basándose en la experiencia de los marca 1 al 4 Mi equipo decidió diseñar el marca 5 con todas las funciones que les he descrito Me estoy enfrentando a la turbulenta marea de la historia No podemos contenerla Quiero construir un futuro en el que los hombres y las mujeres sean liberados de sus ancianos Con cierto grado de dignidad Con el Z001 Tú no tienes la menor idea de lo que es el periodismo Mierda Idiota No seas cobarde Estás estropeando mi plan Cállate De no ser por tu ayuda jamás habría conseguido esas imágenes El trabajo es de los dos Qué agradable sensación Cuánto tiempo llevaba sin pisar un suelo tan firme Esta nave queda bajo mi mando a partir de este momento De nada van a servirte los disfraces Tú debes ser telémaco Estoy seguro Ahora mismo la orden de salida ¿Me oyes? Nadie El universo se muestra sordo a mis llamadas Aquí Nereo Vivo Estoy vivo Hay que encontrar la caseta que contiene los códigos de todos los programas Y conectarla al circuito central Eso es, Takiaki Desecha tu conciencia Bien Desata el mal que hay dentro de ti Solo entonces se aliviará tu dolor Bienvenido, Overfin Ha llegado tu hora Takiaki